¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi Android El día de hoy estoy bastante contento ya que tenemos el Samsung Galaxy S20 Ultra Uno de los mejores teléfonos en fotografía De hecho estamos aquí en un atardecer para probar sus diferentes lentes Y en este caso le estaremos contando un poco de cada uno de ellos Así que sin más que decir, empezamos Bien, nuestro primer lente en este caso es de 108 megapíxeles Sin embargo agrupa todos los píxeles y nos da fotografías de 12 megapíxeles Y como ven aquí tengo los distintos modos Tenemos el gran angular, el lente principal Donde clavamos la foto y realmente tenemos un detalle bastante bueno en nuestras fotografías Como les menciono gracias a la agrupación En este caso si queremos sacar fotografías con un poquito más de calidad O en este caso con la calidad máxima Nos vamos a la parte de arriba Y en este caso ya tendremos fotografías a 108 megapíxeles Cosa que es increíble Ya que en este caso para espectaculares o para impresión de fotografías está bastante bien Muy bien, es momento de probar la cámara ultra gran angular Que es de 12 megapíxeles con una apertura de 2.2 Como ven los resultados son increíbles Realmente amplía nuestra fotografía para tener muchísima más información En este caso normalmente lo que sucede con las cámaras ultra gran angular Es que pierden mucho detalle Y en este caso gracias a su tecnología Vamos a poder tener el detalle de prácticamente todo Así que es momento de clavar una foto y estos son los resultados Muy bien, es momento de hablar del teleobjetivo O en este caso del zoom que tenemos un sensor de 48 megapíxeles con una apertura de 3.5 En este caso realmente es sorprendente como hemos evolucionado en tener zoom más potentes En este caso lo iremos haciendo gradualmente Tenemos 5x, 10x, 30x que ya es bastante Y como ven ya nos aparece un recuadro en la parte de arriba Como para ayudarnos a enfocar diferentes objetos que tengamos lejos Al igual que vamos a poder mover la luz Como ven ahí tenemos la luna Incluso vamos a poder ver el detalle Pero tenemos finalmente 100x Cosa que me pareció increíble Ya que realmente se ve bastante, bastante bien la luna ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Muy bien, es momento de hablar del enfoque dinámico o de retrato Este modo que se ha puesto muy de moda en estos últimos tiempos Y que las marcas han logrado perfeccionar más Y en este caso tenemos el enfoque dinámico con el cual vamos a poder crear diferentes efectos Muy bien, ahora es momento de hablar del modo nocturno Que en este caso para ser muy honesto no está al nivel de muchos equipos de gama alta Sin embargo funciona bastante bien Podremos en este caso ocupar el teleobjetivo o el gran angular Muy bien, es momento de hablar de la cámara frontal En este caso contamos con un sensor de 40 megapíxeles El cual nos va a permitir tomar fotografías de bastante calidad En este caso como ven tenemos una interfaz bastante buena Con el cual vamos a poder acercar o alejar Si en este caso tenemos a otra persona que nos está acompañando en nuestra fotografía Al igual que podremos cambiar la resolución a 40 megapíxeles Ya que la fotografía normalmente agrupa nuevamente los píxeles Y en este caso 40 megapíxeles está bastante bien Al igual vamos a poder crear el enfoque dinámico Este efecto que nos permite tener desenfocado el fondo Realmente funciona bastante bien en las selfies Vamos a clavar una foto y estos son los resultados Muy bien, esta es la prueba de grabación con el enfoque dinámico en la cámara frontal En este caso los resultados son muy buenos Como pueden ver el fondo sale ligeramente desenfocado Obviamente hay cosas que deben mejorar mucho Sin embargo están bastante bien que tengan este añadido para redes sociales Muy bien, es momento de hablar de los filtros de la cámara En este caso tenemos diferentes Y si nos ponemos un poquito creativos vamos a poder jugar con ellos Al igual que aquí estamos en unas vías del tren Podemos jugar con la perspectiva y tener resultados como estos Muy bien, es momento de hablar del video Y en este caso tenemos una resolución de hasta 8K Podremos cambiar los distintos valores Tanto gran angular, teleobjetivo De hasta 20X, como ven es bastante Y es interesante tener estos modos en el video Ya que son de gran ayuda E incluso vamos a poder mover el audio de nuestro video Si queremos crear contenido un poquito más profesional Como ven, si me regreso aquí a su lente principal Vamos a poder cambiar la configuración del video hasta 8K Que sinceramente eso ya es lo máximo De hecho ni siquiera el teléfono lo soporta Ni mi pantalla tiene 8K Así que es bastante interesante Como podemos jugar con los distintos valores Muy bien, si nos vamos a la pestaña de más Vamos a encontrar diferentes opciones En este caso lo primero es la cámara pro Donde vamos a poder mover todos los valores Tanto ISO, apertura, balance de blancos y demás Realmente esta opción está bastante buena Si ya quieres fotografía un poquito más profesional Tenemos fotografía panorámica Fotografía de comida La cual está bastante bien Ya que se ha puesto de moda fotografiar nuestra comida O en este caso cena Y esta opción nos permite hacer eso Tenemos el modo noche Enfoque dinámico Video dinámico Con lo cual vamos a poder crear ese efecto de desenfoque Tenemos video profesional Donde igual vamos a poder mover todos los valores Tenemos también video super lento Cámara super lenta Con lo cual vamos a poder crear videos muy interesantes Y por supuesto también tenemos hiperlapso Así que estas son las opciones Que nos da el Samsung Galaxy S20 Ultra Muy bien aquí hemos llegado ya con este video Espero que de verdad les haya gustado Ya que realmente quedé enamorado de la cámara Del Galaxy S20 Ultra Que yo creo que es de lo mejor que podemos encontrar actualmente Si es un teléfono caro Sin embargo creo que vale completamente la pena Si estás buscando justamente un teléfono en cámaras Así que esto ha sido todo por mi parte No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales Y sin más que decir Hasta luego